Que bonito baila ella cuando suena el acordeón y todos le hacen rueda mientras replica el tambor Que bonito baila ella cuando suena el acordeón y en el ruedo y entre vela su cadera marca el son Que bonita se ve levantando el talón con la fiesta en los pies hecho ritmo y temblor Que bonita se ve levantando el talón de molino, de sed, movimiento y calor La grosura Que bonito baila ella cuando suena el acordeón y al encenderse las velas lanza su alegre fregón Que bonito baila ella cuando suena el acordeón y sus ojos de centella electrizan el salón Que bonita se ve, que bonita y feliz con la falda ye ye, esa negra de ají Que bonita se ve, que bonita y feliz tan alegre que es la negrita de ají Que bonita se ve, que bonita y feliz Que bonita se ve, que bonita y feliz